Música Dando inicio al decimoprimer festival del trompo y la zaranda nos encontramos armando la estructura de María Laya María Laya es una vaca que reemplaza lo del azo criollo el azo criollo, sí como tanto molestan en el estado del maltrato animal entonces nos inventamos este juego con el objeto de reemplazar esta tradición llanera ancestral de nuestros compatriotas entonces estamos armando nuestros rieles para que ella se desplace y podemos amarrarla por todo el palo, como lo llamamos nosotros en el llano media cabeza o por los cachos dependiendo de cómo se la amarre tiene un puntaje eso es el preámbulo y uno de los platos fuertes del festival trompo y zaranda ¿Qué tal amigos del llano? les habla Don Pija bienvenidos una vez más a su programa Sabaneando con Don Pija hoy nos encontramos aquí en el corregimiento del Totumo Bastiariporo, Casanare y me encuentro con un invitado muy especial con mi familia acá con un grupo de turismo que ha venido motocicletas ¿Cómo está? ¿Cómo es tu nombre? Buenas tardes para todos para toda la comunidad de la Sabana del Totumo mi nombre es Gabo08 en el mundo motero soy el director rey de Colombia Motoclub acá en el Casanare y bueno acá estoy con todos mis compañeros Club Escorpión, Biker Pasión nuestros amigos de Pore que están formando ya su club bienvenidos acá vamos a participar en estos dos días de evento acompañando a la comunidad compartir, integrarnos, hacer los juegos es primera vez que yo estoy acá nunca he estado en esto y es primera vez muy contento aunque fue un viaje muy largo desde las 5 de la mañana venimos de Yopal un aguacero fuerte pero acá estamos haciendo presencia acá en la Sabana del Totumo un corregimiento muy bonito del clima a toda la gente nos ha recibido con mucho cariño con mucha armonía y vamos a compartir estos dos días especial le mandamos un saludo especial a todos los clubes moteros de todo el país de todas las ciudades especialmente a Colombia Motoclub C, Bogotá a todos mis compañeros de allá a todos los clubes del Casanare que cuando lleguen a este evento se integren que vengan por acá a compartir a conocer la cultura del llano que es otra cultura muy diferente y gracias a usted a los medios de comunicación por tenernos en cuenta a escribirnos a hablar a compartir también con ustedes con los medios de comunicación acá está el club Scorpion Padiariporo que es el presidente Carlos Pichón Luis Pungota del club Pasión Biker y acá nuestros compañeros de Pore saludo especial para los muchachos de Pore que están organizando su club bienvenidos y bueno Gabo08 les da la bienvenida a todos y acá en las anas del Totumo bueno familia y me siento muy contento de que ustedes estén aquí en el corregimiento del Totumo donde se ve la gente humilde la gente ¿cómo lo ha recibido la gente aquí en el corregimiento del Totumo? ¿cómo ve la gente? es un ambiente de familia es un ambiente de semana santa de compartir de integrarnos como ha dicho ahorita y la gente nos ha recibido con mucho cariño con mucho aprecio nos dieron la bienvenida cuando llegamos y eso nos altece nos agradece mucho de compartir con lindas personas de esta región muy buenos días les voy a contar como una de las tradiciones de semana santa que es el dulce de leche los dulces lo que son dulces que hacían para la semana santa esto es una tradición que tiene haciéndose de 10 años por el señor Alberto Montoya entonces le voy a contar cómo se hace el dulce de leche en primer lugar tenemos la leche que tiene que ser aquí en este momento hay 8 botellas de leche que se comparten o sea tiene que ser en una medida exacta con 8 libras de azúcar entonces se puede se pone a hervir y se va tomando el punto hasta que da el punto del que uno lo desea si lo desea muy clarito si lo desea más espeso el punto en que uno lo quiere este era una de las tisiones de nuestros antepasados nuestros abuelos que eran los que hacían esas tradiciones entonces todavía ese señor quiere conservar esa tradición a eso yo tenía acuerdo que tenía una edad por ahí de unos 8 años cuando mi mamá hacía eso y ya uno estaba ahí pendiente haciendo esa se lo aprende uno de cuna prácticamente yo hace muchos años lo sé hacer lo que es todo lo que se trata de Semana Santa dulces comida todo todo lo que se trata de la Semana Santa eso lo venimos haciendo como por traición como por respeto a lo que era la Semana Santa pues yo los invito a que aprendamos a que aprendamos a hacer todas estas cosas que hoy en día pues se pierde mucho se ha perdido mucha de las tradiciones antiguas y se han y se cometen muchas cosas por ejemplo la delincuencia o toda esa que nos ocupemos en estas cosas para borrar esas cosas que no debemos de hacer vamos a hacer el dulce de leche empezamos por echar la leche ya la tenemos en la olla son 8 bochillas de leche por las cuales vamos a echar 8 libras de azúcar entonces para para poner a hacer el dulce de leche aquí echamos el azúcar la canela bueno en este momento no tenemos los clavos pero es que ahí se necesita azúcar clavitos dulces vamos a echar 3 libras de azúcar más porque son 8 echamos 5 nos vamos con 8 luego se prende el fogón ese y se y se pone a hervir a fuego lento lento batiendo continuamente para que no se vaya a cortar la leche bueno como ya empezamos a revolver eso se revuelve continuamente con una cuchara de palo que en este momento no la tenemos acá pero ya la traemos para que no se vaya a pegar ni se vaya a cortar la leche por lo general se utiliza una cuchara de palo una paleta que sea de palo y se empieza a revolver hasta que da el punto como ahí pueden ver ya estamos compactando la leche el azúcar y la canela en la época mía de la infancia mía se respetaba mucho la semana santa era un respeto inolvidable desde el domingo hasta el sábado santo allá no se utilizaba ni música ni carne ni nada solo se comía pescado las galápagas y el fulano morrocoi que tiene tanta propaganda por la radio esas eran las comidas que se utilizaban los dulces de leche de papaya de mango todas esas eso era lo que se comía por ejemplo antes de iniciar la semana santa había una semana que se llamaba que la llamaban la semana de buscar comida que era cuando todo mundo alistaba la comida alistaba el pescado alistaba el plátano alistaba todo y ya sabía qué día le tocaba en su casa porque era una tradición que hoy íbamos a la casa de fulano de tal de don Pepe mañana la de don Víctor y así por ejemplo entonces nos íbamos todos nos reuníamos allá el dueño de la casa nos atendía eso era comida dulce mararaves esos eran los juegos que utilizábamos anteriormente y y el otro día para la otra casa por general todo mundo de a pie porque nadie montaba ni a caballo ni en moto ni en carro eso era prohibido ni se bañaban después del miércoles santo hasta el sábado santo era que se bañaba todo mundo eso era porque si se bañaba se convertía en en tonina sirena entonces bueno si golpeaba estaba golpeando a Jesucristo dándole los golpes que le dieron en la cruz si decía groserías se la estaba diciendo a Jesucristo nuestro Señor entonces eso era respetable anteriormente usted no oía eso hoy en día no hoy en día ponen música bailan y hacen todas esas cosas que ya no hay respeto si no se guardan sino dos días jueves y viernes y comer dulce eso era el dulce el queso eso era mejor dicho primero el desayuno después a las medias once era queso y dulce puede ser de papaya de leche el que uno quisiera porque de todos había y el queso el bulano queso de siete cueros que llaman ahora que lo llamaban de mano eso eran las comidas y ya pues a las cuatro de la tarde más o menos ya se iban todo el mundo para su casa y el otro día para la otra casa del otro señor así hasta que terminaba la semana santa lo mismo de todo pero eso era con mucho respeto bueno familia por aquí estoy con otro invitado especial allá a todos los televidentes que están viéndonos aquí mejor dicho tomando un café barreto pero para allá y para acá que se están meciendo en ese chinchorro porque estamos patrocinados por café barreto el mejor café el café de los llaneros cuando usted se tome un tinto mejor dicho digan rico sabroso café barreto bueno familia bienvenido al programa de Sabanindo con Ompija al programa actóctono de los llaneros por su canal Surán gracias muchísimas gracias amigo si estamos por acá los moteros de Cazanare nos unimos para venir a las montañas del Totumo a mirar y a no dejar perder la tradición que es lo más importante la tradición llanera se está acabando entonces que sacamos mostrarle a todo el mundo que Cazanare existe que él ya no existe y que tiene sus creencias hola como está hola buenas tardes muy bien gracias a Dios de que parte eres de Paz de Areporo ah usted es Paz de Areporeño Paz de Areporeña alguna vez ha visto este programa de Sabanindo con Ompija por las redes sociales o su gran televisión sinceramente no pues la invito para que siga este proyecto este personaje por las redes sociales como Don Pija y por su gran televisión bienvenida al programa de Sabanindo con Ompija ah muchísimas gracias lo tendré en cuenta para ah bueno me alegra me alegra que usted esté aquí hoy en el corregimiento del Totumo y espero que le haya gustado estas actividades tan bonitas pues que se están presentando ¿no? ¿cómo le ha parecido que usted vio a esas mujeres jugando esas arandas por ahí esos trompos no 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 de pronto no se le dio ganas de jugar? sí 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 me parece espectacular y no yo no creo que sea capaz de hacer eso creo que es muy difícil hola Don Pija buenas tardes bienvenido al Totumo Don Pija por aquí con un gran grupo motero a nivel nacional nos está acompañando está el grupo Scorpion amigos a nivel nacional un hombre que ha recorrido muchos países en el tema de motero muy agradecido con la invitación del profesor Montoya con ustedes yo pienso que estos eventos no se pueden acabar Don Pija esos eventos son eventos que han venido marcando cultura a nivel nacional como el programa suyo Don Pija como el trompo y la zaranda y muchos programas más que hay y no participan Don Pija no alcanza a partir de 95 zaranda Don Pija ahorita vamos a lanzar a María Alaya y aquí el hombre le va a medir también y felicitarlo Don Pija su trabajo es un trabajo arduo un trabajo que ha venido día a día cogiendo fuerza en la radio en la televisión por aquí tengo un poreño mejor dicho de los propios poreños familia hola familia ¿cómo está? mucho toronón le digo usted por todo lado orgullo poreño orgullo poreño estamos por acá visitando estas comunidades aquí del corregimiento del Totumo y la gente va para adelante la gente pero no pensaba que usted me lo iba a encontrar un paisano acá poreño también bienvenido familia ¿cómo es su nombre? José Aldana mi nombre es José Aldana pues venimos con otros compañeros en las motos y gracias a la invitación nos hicieron una invitación hace rato entonces pues cumplimos acá y hasta aquí estamos pues un grupito que hasta ahora estamos conformando hemos viajado a diferentes partes ya y entonces pues para donde nos inviten de que haya tiempo vayamos pero bien alisten el rejo porque va a estar pero buenísimo familia gracias familia vamos a lanzar fama bueno alisten el rejo familia esto es el programa de Saboniendo con Don Pija aquí en el corregimiento del Totumo para llevando cultura a nivel nacional por su canal Surano Buenas tardes mi nombre es Norel Vivecerra como estamos en el festival del trompo y la zaranda corregimiento montaña de Totumo municipio de Padiariporo Cajanare pues en esta actividad se realizan la gastronomía como es lo de comidas almóndiga de chigüire pisillo de chigüire gallina sudada cerdo sudado su alto frito bagre sudado bueno acompañado con arroz yuca ensalada yo soy el propio llanero familia se los prometo y aquí llegue con Don Pija a tomar café barreto yo si lo estoy esperando aquí le tengo su puesto si él te sepa que disfrute de este buen café barreto café barreto el mejor café de los llaneros el rico es muy cerrero y muy delicioso café barreto mmm delicioso café barreto café barreto el café de los llaneros porque es un café con exquisito aroma y sabor sabor y aroma para el corazón de los llaneros además tratado bajo los mejores estándares de calidad entregando a nuestros clientes un producto de primera tostado y molido con clavitos y canela que le dan ese toque y suavidad ubícanos en la manzana e casa 23 villapolita en trinidad de casanare corazón del llano contáctenos contáctenos al 320 242 1628 adquiéralo en trinidad san luis de palenque pore paz de ariporo y santa rosalía bichada café barreto sabor y aroma para el corazón de los llaneros ¡Suscríbete al canal!